Estudiantes de la carrera de enfermería recibieron una charla motivacional por personal de salud para que conozcan de la importancia de servir con amor y eficiencia a los pacientes. Ayudar siempre especialmente a las personas más necesitadas, los ancianos, los que llegan a la zona de emergencias que son los que llegan. Y o sea, siempre hacerlo de una manera con cariño, amor y paciencia especialmente. Y claro, priorizando a la familia cuando hay algo grave, ir ahí en la brigada de salud, participar siempre. A mí siempre me ha gustado lo que es la salud, a mí me gusta atender a las personas, yo nací con eso, esa es mi especialidad, entonces yo desde que estaba en quinto año de pequeña, yo miraba a la enfermera, a los doctores, y entonces a mí siempre me llamó la atención. Darles cariño, mostrar empatía, porque como una vez escuché un dicho que decían, ya es mucho la enfermedad que está tratando mal el paciente, como que para nosotros vengamos a tratarlos mal a ellos. Dicen que las enfermeras tratan mal a los pacientes, ¿vos no querés ser así? No, es que depende, pienso yo, porque como dicen, por una la pagamos todas y no todas somos así. Por lo menos yo siempre he sido, desde mis prácticas comunitarias, siempre he sido cariñosa con los pacientes. Estos estudiantes están conscientes que al recibir la carrera de enfermería, no solo se dedicarán a inyectar a los pacientes, sino a brindar amor, atención de calidad y calidez a personas que llegan buscando sanidad. Esta charla forma parte de la celebración del Día Internacional de las Enfermeras que se celebra este 12 de mayo. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.